... Sergio Testa tiene pasión por el aeromodelismo. Ahora nos presenta a su jet radio controlado. En este caso es un jet denominado Scorpion, es de origen francés. El diseño es francés, se produce en Argentina. Y bueno, es un avión que lo estamos presentando, es nuevo, este es el prototipo y bueno, haciendo los primeros vuelos de prueba. La velocidad máxima está alrededor de unos 300 kilómetros por hora. La velocidad mínima de pérdida en aproximación para el aterrizaje, estamos entre unos 60 y 70 kilómetros por hora. Y bueno, en este caso este avión tiene una turbina de 16,3 kilos de empuje. Está equipado con trenes retráctiles, con flaps, con aerofreno, aparte de los cuatro comandos básicos de un avión. El equipo de radio es un itronix de ocho canales. La turbina es una turbina jet central fabricada en México. Los trenes de aterrizaje son alemanes. Y bueno, y después hay una serie de accesorios de distintos orígenes, o sea, con todos los anclajes, cerrajes y todo ese tipo de cosas, hay variados. Y en este caso, o sea, con los modelos, la altura normalmente está limitada por lo que uno puede llegar a ver. Normalmente lo máximo que podemos llegar son unos 300 metros, depende del tamaño del avión. Porque recordemos que siempre nuestro vuelo es visual, muy distinto al que están acostumbrados ustedes a estar arriba del avión. Entonces, de nosotros depende de nuestra vista. División Turbos, habilitado por la DNA, FA y las DGAC de Brasil, Chile y Bolivia. Aerotest RIDA Sociedad Anónima, al servicio del mantenimiento aeronáutico. Boeing, Fokker, Aviación General y Ejecutiva. Único taller privado con habilitaciones para Argentina, Uruguay y Bolivia. Aeromecánica, servicio integral de aeronaves. Compra, venta y accesorios. Aeromecánica. El Aeropuerto Internacional de Barajas es la puerta de entrada a la ciudad de Madrid. Hace poco tiempo allí se inauguró la terminal T4. Vamos a conocerla. Aeromecánica. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!